Gracias por seguir en sintonía de Reencuentro El Salvador. Ubicado a tan solo 34 kilómetros de la capital, se encuentra una de las mejores playas del mundo para surfear. El Puerto de la Libertad, unos sitios turísticos y uno de los más visitados por los viajantes nacionales y extranjeros durante el día y no se diga por la noche. Venga y visite este bello lugar, fiel testimonio de ser un pueblo vivo. Un destino ideal para saborear la típica comida de mar. Quien lo visita se lleva una estampa increíble de nuestro país, ya que mientras come puede disfrutar de un paisaje impresionante en el que el vaivén de las olas nos hace sumergirnos en un ambiente único y relajante, sin dejar de visitar sus hoteles y restaurantes. Tal es el caso de la posada de Don Lito y El Malecón, dos lugares que aún conservan la identidad y el estilo de sus fundadores. Escuchemos la siguiente entrevista. El Malecón está ubicado en Playa del Obispo. Es un hotel con 15 habitaciones con aire acondicionado, televisor con cable, baño privado, derecha de piscina. La ventaja es que estamos a la orilla del mar, contigo al muelle, donde podrás disfrutar de una gran gama de mariscos, como el pescado de huesado relleno, la mariscada, los sabrosos cocteles. Le puedes venir con tus amigos, tus familiares a pasarla bonito aquí en el Puerto de la Libertad. Bueno, para esta vacación de Semana Santa, tenemos una semana ideal para que vengan a disfrutar con sus amigos. Van a poder disfrutar de un bello sol, de una buena, riquísima gastronomía. Y por las noches en la posada de Don Lito, en Playa La Paz, podrán disfrutar de las noches de Van Bú Bar, donde va a haber música en vivo. Vamos a tener noches de reggae, noches de ochenta, noches de salsa, noches de bachata. Así es que la invitación es para todos los amigos que en esta vacación se vengan, que se vengan a disfrutar del Puerto de la Libertad. Estamos a tan solo 25 minutos de la capital y los esperamos. Dentro de los paquetes que tenemos, vamos a tener para esta vacación un todo incluido, donde podrán optar desde habitación hasta alimentación. Y vamos a tener, pues, las personas pueden caminar por todo lo bello del malecón, lo remodelado que está. Va a haber seguridad, está en coordinación la policía turística con el agente de Encam. Así es que vénganse para pasarla seguro en el Puerto de la Libertad. Bueno amigos, para esta vacación de Semana Santa, ya saben, visitar el Puerto de la Libertad y cómo que no, el malecón de Don Lito en Playa del Obispo y la posada de Don Lito en Playa La Paz, donde podrán disfrutar excelente con tus amigos. Nos pueden buscar en Facebook como Hoteles Don Lito o reservar a los teléfonos 2335-3201 o al 2335-3166. Si es que sabes, no lo pienses más, vente para la playa, ven a disfrutar, a pasarlo rico, a comer delicioso. Te esperamos. También le invitamos a conocer Complejo Turístico de la Libertad, conocido como El Malecón, que fue inaugurado a inicios del año 2010, dándole un brillo singular en la zona. Cuenta con instalaciones modernas e innovadoras, donde usted puede saborear productos del mar, apreciar un bello atardecer y sentir la brisa desde el confort que ofrece este lugar. Cuenta con una estructura metálica en el techo, diseñada especialmente para contrarrestar el calor. En esta plaza puede encontrar toda la variedad gastronómica en donde puede escoger, desde la típica comida del mar, deliciosos helados para refrescarse en medio del calorcito propio de la costa, así como llevarse un lindo recuerdo con artesanías elaboradas a base de productos del mar, en forma de anillos, pulseras y collares. Sin dejar de lado su vida nocturna, ahora en su moderna zona peatonal, aparte de saborear y compartir con amigos una noche inolvidable, también puede gozar de música en vivo con artistas nacionales y extranjeros, que se dan cita para deleitarnos con sus interpretaciones. En esta zona también podrá encontrar ricos bocadillos en kioscos, bares, hoteles y restaurantes. Ya lo sabe, el Puerto de la Libertad no solo es para pasear de día, es también para disfrutar de su vida nocturna a muy pocos kilómetros de la ciudad capital, San Salvador. Sin duda, un lugar único.